Bueno, en este video vamos a intentar resolver un ejercicio. En el ejercicio nos entregan este circuito. Tenemos una resistencia de 6 ohmios, esta otra resistencia de 4 ohmios, una fuente de corriente de 10 amperios y una fuente de pendiente que es 2 veces V0. Importantes cosas que uno tiene que analizar al principio de resolver un ejercicio como estos. Primero que todo, mirar V0 que es una fuente de pendiente de esta tensión. E importante ver la polaridad que le están dando de la tensión. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esa polaridad de pronto puede cambiar con respecto al análisis que nosotros hagamos. Entonces hay que estar pendientes de que la polaridad tiene que ser en esta forma. En esta forma es como estamos analizando este circuito. Otra cosa que hay que analizar. Primero que todo, ver que estas dos resistencias están en serie. Esta está secuencial a esta. Estas dos resistencias están en serie. Y también ver que estas dos fuentes de corriente están en paralelo. Ya. Entonces nos están pidiendo. Primero que todo, encuentre V0. ¿Cuánto es la tensión que se cae acá? Y ya después de encontrar eso, me dicen cuánto es la potencia consumida por esta fuente de corriente. Esta fuente de pendiente. Entonces vamos a analizar. Entonces la pregunta es ¿Cómo? ¿Qué hacemos primero? Nosotros ya sabemos la ley de Ohm, sabemos las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley. Pero entonces, ¿Cuál aplicar? Entonces, pues como yo veo que por acá tengo una corriente y por acá tengo una corriente. Entonces yo creo que es más fácil aplicar nodos. ¿Dónde voy a aplicar el nodo? Lo voy a aplicar acá. Al final no importa. Si yo lo aplico acá, tampoco va a importar mucho. Simplemente es para ver qué pasa. Entonces, yo lo voy a hacer de dos formas y espero que ustedes lo entiendan de esa forma. Primero que todo, antes de empezar con el ejercicio, hay que recordar que en un elemento pasivo, en un elemento pasivo, cuando la corriente fluye en este sentido, entonces hay una caída de tensión. Siempre se re-elementa en el elemento pasivo, siempre existe una caída de tensión. Entonces, la tensión en el elemento va a ser siempre en la caída del potencial. Siempre la corriente va a ir en la caída del potencial. Quiere decir, va de más a menos. En los elementos activos, por lo general las fuentes, por lo general las fuentes, la corriente tiende a ir en la subida de potencial. Y esto hay que tenerlo totalmente claro, porque como definamos nosotros la corriente en el circuito, entonces tenemos que asumir esas tensiones de caída. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, vamos a empezar a resolver ese circuito. Primero que todo, vamos a decir que vamos a empezar por acá y vamos a asumir que la corriente que va acá, va esa corriente saliendo, esa corriente que va a circular por acá, va saliendo y la vamos a llamar I. I, esta otra corriente, pues de esta fuente dependiente, viene acá entrando y esta otra corriente viene acá entrando. Entonces aplicamos la primera ley de Kirchhoff. La suma de corrientes en el nodo es igual a cero o la suma de las corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que sale. Entonces vamos a decir, esta es la primera corriente que entra, entonces es 10 amperios. Más, esta es la segunda corriente que entra, más 2BO. Recuerden que las unidades que van acá son amperios. Estas unidades están en amperios. Y esto es igual a todo esto de acá, es igual a esta corriente que va saliendo. Las dos corrientes que van entrando es igual a la corriente que va saliendo, que asumimos que era I. Listo. Ahorita ya tenemos cuál es la corriente que va circulando por acá. Ya sabemos cómo estos dos elementos están en serie, entonces la corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por acá. Pero entonces nosotros estamos asumiendo que esta corriente viene en este sentido. Si esa corriente va en ese sentido, entonces en este elemento, en esta resistencia, hay una caída de tensión de más a menos. Quiere decir, acá va a caer la tensión de esta forma. Entonces, ya al caer esa tensión de esa forma, nosotros sabemos que la tensión en la resistencia es igual a la resistencia, el valor de la resistencia, por la corriente que circula a través de ella. Entonces, este voltaje V sub R es igual a este valor de resistencia por esta corriente. Entonces sería V sub R es igual a 4 ohmios por la corriente, que la corriente es 10 amperios más 2 V sub 0. Bueno, esto también en amperios. Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto, nos encontramos que V sub R es igual a 40 ohmios por amperios da voltios más 4 por 2 da 8 da 8 V sub 0 8 V sub 0 y las unidades de esto están en voltios. Entonces, la tensión V sub R es muy importante que ustedes lo sepan. La tensión V sub R está, miren, más menos está de esta forma. V sub R pero nosotros no necesitamos V sub R acá nosotros sabemos que esta tensión cambia de forma quiere decir V sub R es igual a menos V sub O quiere decir es igual a cambiarle el sentido el sentido a V sub O esto es fundamental acá. Entonces, como nosotros necesitamos es V sub O no V sub R entonces menos V sub O es igual a 40 más 8 V sub 0 pero entonces V sub O lo despejamos para este lado lo pasamos para este lado entonces que a menos menos 9 V sub O es igual a 40 y como nosotros queremos conocer a a V sub O entonces V sub O es igual a 40 novenos menos 40 novenos por el menos que viene acá quiere decir V sub O es negativa V sub O es negativa y quiere decir que este sentido que tiene V sub O más menos es al revés es como nosotros escogimos a V sub R el sentido real es así más menos eso significa ese signo pero ya tenemos a V sub O que es el que nosotros necesitamos lo necesitamos con esa polaridad y en esa forma porque es dependiente en esta ecuación entonces ya podemos encontrar esta corriente entonces el primer punto de cuánto es V sub O ya lo encontramos V sub O es menos 40 novenos y esto está dado en voltios listo ahorita la pregunta es bueno cuánto vale la corriente que hay acá para qué nosotros necesitamos saber cuánto es la corriente y necesitamos saber cuánto es la tensión acá para poder calcular la potencia que se consume esta fuente entonces nosotros tenemos que V sub O es igual a menos 40 novenos y la corriente que va por acá es dos veces V sub O entonces vamos a llamar allá esa es la corriente de la fuente corriente de fuente es igual a dos veces V sub O esta es corriente de fuente dos veces V sub O entonces la corriente de la fuente es igual a menos por el menos que viene acá dos por 40 da 80 novenos y tenemos la corriente quiere decir la corriente nos dio negativa si nos da la corriente negativa que significa que la corriente no va subiendo acá como nosotros asumíamos que iba sino que va bajando la corriente va al revés en este caso listo pero la pregunta es listo nosotros ya tenemos la corriente tenemos la corriente que está en esta en esta en esta fuente pero como diablos hallamos la tensión listo entonces nosotros podemos hacer una malla entonces podemos hacer la malla por acá podemos hacer esta malla les voy a proponer hacer esta malla que tenemos acá esta malla aplicar la segunda ley de Kirchhoff ¿para qué? para los elementos externos de la red ¿por qué? porque acá conocemos la tensión ya conocemos la tensión de este elemento y acá conocemos la resistencia y conocemos la corriente que circula a través de esta entonces también conocemos la tensión conocemos la tensión acá la tensión acá solo nos falta la tensión en este elemento y por ende al saber la tensión de este elemento es la misma tensión de este elemento porque los dos están en paralelo entonces es eso aplicar esa esa tensión entonces asumamos como la corriente viene en este sentido nosotros ya la encontramos entonces vamos a asumir que esta acá también la tensión se cae de esa misma forma así y acá si menos más menos más vamos a asumir que es así entonces vamos a recorrer la vamos a recorrer la malla en este sentido entonces y como nosotros estamos mirando con respecto a este más V sub R si lo queremos mirar así o lo miramos con respecto a V sub O entonces no sé como ustedes lo quieran miremoslo con respecto a V sub O V sub O tiene este sentido el sentido cambiado tiene más y menos entonces vamos a entrar por acá menos V sub O menos V sub O menos V sub O más la tensión que se cae acá vamos a llamarla más V sub R2 porque entra por el más y acá menos porque lo estamos asumiendo así menos la tensión que se cae acá llamémosla V sub F menos V sub F menos V sub F esto es igual a cero entonces ya tenemos ya estamos haciendo esta malla tenemos que V sub O menos V sub O V sub O tiene este valor menos 40 novenos entonces sería más 40 novenos más V sub R2 cuánto es es la corriente que circula por acá por 6 entonces sería 6 ohmios 6 ohmios por la corriente que circula cuánto es la corriente que circula por ahí ya la habíamos calculado creo que ya la habíamos calculado es esta corriente que circula acá no la habíamos calculado simplemente acá tenemos que este 10 amperios toca sumarle este 2 V sub cero entonces sería la corriente que circula por ahí la corriente I que está calculada acá arriba sería cambiar acá el valor de V sub cero cuántos V sub cero hay menos 40 novenos menos 40 novenos entonces a mí como me da pereza hacer esos cálculos yo hago que es 10 más hecho menos 2 por 40 sería 80 menos 80 novenos 80 novenos 80 novenos listo ahí ya tenemos ese término 6 por este valor de corriente que es el que está circulando menos la tensión de la fuente que es lo que queremos hallar es igual a cero entonces ya tenemos que despejar esta tensión de la fuente entonces si nosotros resolvemos esto voy a pasar un segundo para saber cuánto da esto bueno no hagamos el cálculo 40 novenos 40 novenos vamos a colocar otra hoja 40 novenos esto es un 9 40 novenos más 6 esto sería acá 90 menos 80 sobre 9 esto es igual a V sub F entonces esto de acá sería 6 por 10 que tenemos acá sería 40 novenos más 60 novenos es igual a V sub F si nosotros damos cuenta 40 más 60 bueno esto da 100 sobre 9 daría 100 sobre 9 sería la tensión de V sub F que significa que sea positiva quiere decir que los signos que asumimos para V sub F los cuales son más menos están correctos entonces quiero que ustedes sean muy cuidadosos lo que está sucediendo ahí vamos a intentar hacer el dibujo más abajo lo que pasó es que nosotros tenemos ahorita tenemos esta fuente acá y tenemos sin importarme lo otro tenemos acá la tensión V sub F que está con el signo positivo está bien pero nosotros teníamos que la corriente que pasaba por acá I sub F la corriente I sub F donde la teníamos I sub F era menos 80 novenos es igual a menos 80 novenos esto dan amperios entonces la corriente no está subiendo sino que está bajando la corriente viene en este sentido y si nosotros vemos la tensión que si está bien es 100 novenos entonces la corriente está cayendo en el potencial quiere decir esta está comportando como como un elemento pasivo de esta fuente por lo tanto esa fuente está consumiendo potencia entonces la potencia de la fuente es igual a la tensión de la fuente por la corriente de la fuente y la potencia de la fuente es igual a la tensión de la fuente Atención de la fuente que nosotros tenemos que es 100 novenos Esto dan voltios Por la corriente de la fuente La corriente de la fuente es menos 80 novenos Pero si está subiendo en el potencial Quiere decir si está así Si está así es menos 80 novenos Pero como nosotros ya sabemos que es para abajo Sabemos que lo que quiere significar esto es 80 novenos hacia abajo Cayendo en potencial Entonces es positivo Es 80 novenos 80 novenos y esto dan amperios Entonces la multiplicación de estos dos valores Sería 80 por 100 sería 0 1, 2, 3, 8000 Y 9 por 9, 81 Este es el resultado de la potencia en vatios ¿Y por qué da positiva? Porque esto está consumiendo potencia No entregándosela a la red Si esta corriente IF fuera subiendo en el potencial Entonces nosotros diríamos que este elemento está entregando potencia a la red Y sería negativa Pero como acá es positiva Entonces está consumiendo potencia Porque está cayendo en el potencial Eso es lo que está sucediendo acá Espero que quede muy claro Por favor analicen muy bien Porque acá yo dije que como iba en esta bajada En la bajada de potencial Entonces ya no era menos 80 novenos Sino más 80 novenos Lo que quería decir Si yo le cambio el signo Y si yo le cambio a esto y le digo hacia abajo Entonces queda positiva ¿Por qué? Porque le cambié Le cambié el sentido a la flecha El sentido que debería tener Y Podemos encontrar la potencia Obviamente es muy importante hacer ese análisis ¿Me está entregando potencia? ¿O me la está consumiendo? Este sería el ejercicio Es un ejercicio muy simple Pero mire que tiene todo Tiene corrientes de nodo Tensiones en una malla Y tiene conceptos de De ir mirando por acá Esas tensiones y todo eso Fuentes de pendientes Entonces Revisen el ejercicio Mírenlo muy bien Y si tienen alguna duda Algún comentario Me lo pueden dejar ahí Yo intento explicarles Espero que estén muy bien Y que estudien Mucho más esto Hasta luego Tienes un ejercicio Tienes un ejercicio Tienes un ejercicio Tienes un ejercicio